bienvenidos a toda la gente que va a ver este vídeo les mandamos un saludo y que tengan un año nuevo muy bienvenidos sean cada uno de ustedes vamos a ver la preparación del pache tradicional compartan nuestra transmisión en nuestras publicaciones nuestros vídeos para nosotros es un privilegio un gusto hacer estos días para todos ustedes y los dejo con la preparación del pache tradicional de Zunil Quetzaltenán y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.